Otras enfermedades prevalentes como causa de enfermedad renal crónica son las nefritis interticiales crónicas. ¿Qué características clínicas tienen? Producen enfermedad e insuficiencia renal crónica, son el 15% de las causas de IRC, son normotensos porque son pacientes que tienen pérdida de sal a nivel renal, la orina es isostenúrica porque pierden el mecanismo de concentración, sus orinas son alcalinas porque desarrollan acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 4, los sedimentos de orina en general son con muy poquitos elementos, son normales y desarrollan una proteinuria tubular por el daño tubular crónico. Estas son las características clínicas de casi todos ellos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que vemos nosotros? Sobre todo las dos primeras, la nefritis interticial crónica por uso de antiinflamatorios no esteroides por tiempos prolongados y el siogre. Pero también la nefritis interticial crónica se puede ver en la sarcoidosis, en el mieloma múltiple y muchas veces no podemos identificar la causa pero obtenemos esa forma clínica de presentación sin que el enfermo sea poliquístico, diabético, hipertenso o tenga una glomerulopatía crónica. Estos pacientes se caracterizan por presentar más anemia, por déficit de EPO y más alteraciones del metabolismo del calcio que las otras formas de insuficiencia renal crónica. En cuanto a una causa frecuente que se vio en los últimos años, las hierbas chinas como causa nefritis interticial son unos preparados que eran como té para adelgazar, lo utilizaban muchas mujeres entre los 20 y los 50 años, fueron los casos más descriptos en Europa y fue promovido por clínicas que se encargaban del tratamiento de la obesidad. Eran insuficiencias renales de rápida progresión o crónicas con la característica de disfunción tubular, disostenuria, orina alcalina, proteinuria tubular y la pérdida de la reabsorción de elementos en el túbulo proximal como glucosuria, aminoaciduria, como si fuera un síndrome de fanconi y posteriormente caída del filtrado glomerular. Esta alteración se asocia a tipías del árbol urinario. La nefropatía por analgésicos es muy frecuente, fue descripta en el pasado por individuos que tomaban fenacetina. Son pacientes que tienen antecedentes dolores crónicos, lumbalgia, problemas de cadera o cefalea crónica. Eso los motiva a tomar crónicamente analgésicos. Son pacientes que además refieren síntomas digestivos asociados al uso crónico de los analgésicos. Es una entidad que produce necrosis papilar en hasta el 40% de los pacientes según la dosis y la susceptibilidad. Ahí podemos ver una foto de un urograma excretor donde se pierde en las papilas la típica copa de champán normal que se ve en donde marca las flechas, típico de este cuadro, la pérdida de la anatomía normal. Hay algunos criterios tomográficos para describir estos cuadros, dado que producen dos tipos de alteraciones. Uno es la presencia de calcificaciones intraparenquimatosas y lo otro la presencia de lobulaciones y de atrofia cortical. Son este estudio de tomografía con cortes axiales que se puede hacer, por supuesto hay que hacerlo sin contraste y buscando estos cambios anatómicos. Aquí lo podemos ver, un riñón normal sobre la izquierda y un riñón atrófico con calcificaciones típicas de la nefropatía por analgésicos. La nefropatía por analgésicos en general tiene buen pronóstico, la función renal se estabiliza o aún mejora en aquellos pacientes que suspenden la ingesta y lo que sí hay que tener en cuenta es que se pueden complicar con neoplasias del árbol urinario o enfermedad vascular atematosa severa. Después la nefropatía por sarcoidosis como causa de nefritis interticial crónica es bastante poco frecuente. Se puede ver del 20 al 50% de los pacientes con sarcoidosis da típicamente una hipercalciuria con nefrolitiasis, una nefritis tubula interticial crónica y menos frecuentemente glomerulopatía o uropatía obstructiva. En general se asocia a enfermedad de pulmonar por sarcoidosis así que con radiografía de tórax normal se puede descartar la presencia de una nefropatía por sarcoidosis, tiene una baja incidencia de insuficiencia renal crónica y se trata con corticoides como se trata la sarcoidosis. Una enfermedad bastante prevalente en nuestro medio, consultado por los colegas reumatólogos es la nefropatía del siogren. El siogren en general da una nefritis interticial crónica con acidosis tubular renal tipo 1, si la acidosis tubular distal, en el 25% de los pacientes eso les produce hipocalemia y diabetes incipia nefrogénica. La glomerulopatía del siogren es rara y cuando tenemos albuminuria en el siogren u otras manifestaciones glomerulares hay que pensar que estamos en presencia de un paciente con lupus. Entonces, con el paciente con antecedentes de enfermedad del siogren tenemos una nefritis interticial crónica, un test de ojo seco positivo y el estudio histológico de las glándulas salivares que muestran el infiltrado linfoplasmositario. En cuanto al mieloma múltiple, la afectación del mieloma se puede dar por todos estos mecanismos. La nefropatía por cilindros típica del mieloma múltiple, los cilindros mielomatosos que es la combinación de la cadena liviana monoclonal con la proteína de Tamphorfa que está en los túbulos formando unos cilindros que dan unas nefritis interticiales subagudas o crónicas con insuficiencia renal de rápida progresión. Muchas veces la cadena liviana monoclonal tiene afinidad por el glomérulo, siendo habitual que si se trata de una cadena liviana lambda sea una cadena amiloidogénica o sea productora amiloide y por eso se deposita en el glomérulo. Son pacientes que cursan con glomerulopatías con síndrome nefrótico significativo si presión arterial normal o baja o si la cadena escapa pueden desarrollar una glomerulopatía que se llama enfermedad por depósito de cadena liviana monoclonal. Pero bueno, tanto la amiloidosis, el compromiso glomerular de la amiloidosis o el de la nefropatía por depósito de cadenas monoclonales, la forma clínica de presentación es de glomerulopatía y la insuficiencia renal crónica se da en una segunda etapa. También estos pacientes pueden tener hipercalcemia, ustedes saben que la hipercalcemia produce nefritis interticial crónica, lo mismo que la nefropatía por ácido úlico.